Ahora Play no es uno, somos tres. Todos los lunes, grupos invitados y los videos que te gustan en Play Callejero. Los miércoles estarán los 10 videos más pedidos, estrenos y lo que está sonando en Play Top. Y los viernes, con botas y sombrero, Play Grip Pérez. Tres opciones, un solo programa. Play, lunes, miércoles y viernes, 5 de la tarde. Por Canal de Junce, tu casa, tu canal. ¡Suscríbete al canal!